El Club Activo 2030 de Barranca Bermeja realiza una actividad denominada Lechetón, con el objetivo de recaudar el tradicional alimento para los niños más vulnerables de la ciudad. Es una actividad muy linda que se llama Lechetón. La Lechetón es una actividad, como su nombre lo indica, vamos a hacer una recolección de leche. En este caso tenemos como meta recoger 1.500 litros de leches para ayudar a todos los niños de escasos recursos de aquí de Barranca Bermeja. El objetivo de esta actividad es poder brindarle ese alimento tan esencial en la dieta diaria de los niños de bajos recursos y pues nosotros hacemos diferentes actividades durante todo el año, como cine al barrio, le llevamos desayunos también, hacemos actividades de recreación. Hace poco realizamos la actividad de cometas con el barrio 8 de octubre y allá le llevamos pues actividades diferentes recursos, le hacemos que los niños se diviertan, que tengan un espacio diferente, que tengan un momento de diversión diferente al que tienen todos los días. La representante de esta corporación sin ánimo de lucro hace la invitación para que la comunidad del puerto petrolero se acerque al almacén Éxito y al más por menos de la calle 50 a realizar su respectivo aporte. La invitación es para que toda Barranca Bermeja se vincule con esta actividad tan hermosa el día de mañana y pueden ir a donar a los almacenes Éxito, al almacén Éxito de aquí de Barranca Bermeja y al almacén Más por Menos. Allá lo vamos a estar esperando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con el corazón y una sonrisa gigante para poderles brindar a estos niños también un poquito de lo que nosotros tenemos y que ellos no lo pueden tener todos los días. Esta actividad se realiza cada año y en esta oportunidad tiene como meta recaudar más de 1.500 litros de leche preferiblemente que sea tetrapac por la mayor duración de este alimento. La jornada se realizará mañana de 8 de la mañana a 6 de la tarde.